¡Cumbe! ¡Cumbe con sabor! ¡Sabroso! ¡Cumbe con sabor! ¡Viene con sabor! ¡Ando! ¡Y dice! ¡Cumbe con sabor! ¡Cumbe con sabor! ¡Cumbe con sabor! ¡Digicale! Los Ángeles, California Los Ángeles, California David Quisantó, California Sabroso Mendoza 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 con sabor, sabroso, ahí en el palito, también. Así mismo California jóvenes, sabroso, Cholido de la Cobra, Villa Chávez, Chicas Extractos, Carica Pulsana Lucila, el famoso Pache, y el chanclas, varios tratos, Andale, sabroso, vaya pero que sabor, pero el chico es otro nivel, le quita dos mil, Salete, tenen los tambores, tambores, para la pili, para la pili, chocolate TV, ya estás grabando, vamos, se va la cumbia compañeros, se va la cumbia, y está, no me niña, no me niña, no me niña, no me niña, no me niña. La Latino Sound Jóvenes, estamos con los amigos esta noche Las Cumbias Coral La Latino Sound